Las 10 cosas que me apasionan a mi Bueno, número 1, la música No las voy a decir en orden, simplemente las voy a decir 2, pues mi mujer 3, la naturaleza 4, Dios 5, Dios 6, el fútbol 7, los buenos libros 8, el cine 9 ¿Qué será? 9 Uf, a ver La comida La comida, sí, definitivamente 9, la comida Y 10 Y 10 La historia La comida